Así es constante, constante, constante. La última nos llegó a 3 centímetros del último escalón y acá hay un metro 20 y pico. Veníamos por el autopista y salieron dos chicos, me tiraron un palo, le esquivé a los chicos, me encontré con rama y volcó el auto. Puede pasar algo, sí, pero bueno, esperemos que el volcán se descargue porque evidentemente tiene su ciclo activo. Y era gimnasia de primera división. Pero bueno, acá estamos de vuelta, la casa está en orden, como dijo una vez alguien, la plata está en orden ahora.